Tras el mal tiempo y las últimas semanas, se retomaron distintos trabajos del área de obras públicas. Entre ellos están los avances que todos los vecinos pueden ver en el hormigonado del Boulevard Sarmiento. En esta nota, el titular del área comenta este y otros avances de estos días. Bueno, ayer justamente, después de todos los acontecimientos que hubo por el problema del paro municipal, más el tema de las lluvias, que nos ha realmente perjudicado mucho, hemos podido continuar con el trabajo de hormigón, a lo cual hemos hecho unos alrededor de 100 metros más. Y bueno, ahora estamos tratando de recomponer todo lo que es la parte de suelos para ver si podemos en pocos días más terminar los 200 metros más o menos que nos estarían faltando y completar con todas las bocacalles, así damos por terminado todo lo que es hormigón de la calle Sarmiento. En ambos sentidos y con los cruces completados. Pero bueno, eso también depende. Hoy estamos viendo que si bien pudimos avanzar en la calle, en las bocacalles, la humedad no nos ha permitido hoy tirar hormigón, veremos mañana. Y esperemos que mañana también podamos continuar con el tema del trabajo, de todo lo que es la preparación del suelo. Digamos, como día de trabajo, si nos ayuda el tiempo, y podemos, digamos, ayudar el tiempo en cuanto a la zona climática, porque si llueve la humedad sigue apareciendo, porque, digamos, hay mucha humedad en el piso. Pero bueno, nos quedarían unos días más. Por ahí en próximos 20, 30 días podríamos estar terminando. Pero bueno, eso va a depender del clima. Si bien nosotros dejamos todo vallado, como ustedes pueden ver, y no sé, evidentemente, hoy encontramos la mañana que habían cortado, porque la verdad que estaban cortadas las mallas naranjas. Y bueno, había pisadas de perros, pisadas de personas, huellas de bicicleta. Lamentablemente, yo apelo a los vecinos que traten lo posible de que, bueno, fundamentalmente en las primeras 12 horas o 14 horas de tirar el hormigón, de evitar ese tipo de pasaje de perros, de gente, de bicicleta, porque queda muy marcado. Y es una pena, le estamos haciendo el hormigón para los vecinos. Y una pena que quede marcado de esa manera. Yo lo que le pido a los vecinos, además de la paciencia que tienen que tener por el estado de las calles, que cuando pasamos nosotros con el hormigón, también, presten atención y la cuiden, por lo menos en las primeras horas, como para que el hormigón se fragúe, porque ya, digamos, después de 12 o 14 horas, se puede pisar. No se puede transitar con vehículos, pero sí pisar. Así que, bueno, apelo a la consideración de las vecinas. Bueno, con los caminos rurales, en este momento, estamos trabajando puntualmente en aquellos lugares donde estamos detectando o nos están informando que tenemos pantanos importantes, a los cuales estamos trasladando escombros o balastros, que es para hacer piso, y ir resolviendo provisoriamente las cuestiones, porque hay lugares que todavía no se puede circular con las máquinas. Y, bueno, en aquellos lugares que podemos andar con las máquinas, con la motoniveladora, la estamos pasando para ir acomodando todo lo que es la parte de huellas. Pero hay subsectores con pantanos y es lo que hoy estamos tratando de resolver. Sí, bueno, en la parte de castración de perros estamos terminando la obra, que ahí se va a hacer un quirófano para pequeños animales y algunas otras salitas más. Y en el cementerio estamos iniciando tareas de mantenimiento, de pintura y limpieza de canaletas, también como estamos haciendo en el hospital, con otro grupo de gente, en tareas de mantenimiento también de todo lo que es la parte de techo. Que, bueno, con la lluvia han aparecido algunos problemas y estamos tratando de resolverlo. Y también se están haciendo trabajos, digamos, periódicos de mantenimiento en todo lo que es los techos de telefónica, donde estaba telefónica, donde está funcionando cultura. Y, bueno, en esa parte se sigue actuando, porque lamentablemente las lluvias son continuas, bastante seguidas y a veces los chaparrones son demasiado fuertes. Y con la neta época de hojas, digamos, se tapan las canaletas.